Bueno, estamos en víspera de un 12 de enero, que es el Día de la Colonización. Se festeja ese día en el Instituto por ser el día de promulgación de la ley 11.029, que es la decreación del Instituto de Colonización. Y en general se aprovecha a cerrar el Instituto y hacer un día de fiesta. Nosotros en general pasamos con los colonos porque creemos que es la mejor manera de festejar el día de la creación del Instituto. Durante 65 años se viene cumpliendo este 12 de enero, ya que el Instituto lo tiene. En este año 2013 cumple su 65 aniversario. Y lo está cumpliendo con un año que dejamos con metas cumplidas, con metas muy ambiciosas y cumplidas, como el hecho de comprar, adquirir, o tener el usufructo de nuevas 15.000 hectáreas para el Instituto de Colonización. Y también de haber adjudicado más de 40, 50 fracciones, que en este momento están usufructando más de 400 familias de orientales que de alguna manera han accedido al campo y que les ha permitido mantenerse en la tierra produciendo y aportando al verdadero desarrollo rural del Uruguay. Para este año que comienza, para cumplir con estos 65 años del Instituto, se pretende llegar a otras 15.000 nuevas hectáreas y adjudicar 15.000 hectáreas que hemos adquirido en el 2012. La idea justamente es, siguiendo en la prioridad de la familia productora, de lo que es la producción familiar nacional y de los asalariados rurales, promover que sean ellos los que accedan a la tierra de propiedad social del Estado y que accedan con las mejores posibilidades para que puedan prosperar y seguir, continuar con un modelo de desarrollo donde la familia rural sea lo más importante, preservando los recursos naturales y haciendo un uso equitativo, justo y redistributivo de la riqueza nacional.